La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca reportó cerca de 65 casos de linchamiento por año en el estado, de los cuales 8 han sido catalogados como fatales durante el 2017 al registrar el deceso de las personas. La CSPO agregó que la región de Valles Centrales ocupa el primer lugar a nivel estatal con el mayor número de casos de linchamientos. Sin embargo, ante este panorama poco han hecho las autoridades en materia de seguridad pública para erradicar la delincuencia e inseguridad que viven las comunidades de territorio oaxaqueño. Yo te puedo hablar de linchamientos en forma general. Traemos un promedio de 60, 65 anuales. Sin embargo, ese linchamiento todavía se subdivide en linchamientos fatales y no fatales. Entonces, en ese sentido, linchamientos fatales, este año traemos alrededor de 8, 8 personas, 8 decesos por año. José Aniceto Sánchez Aldierna, comisionado de la Policía Estatal de la CSPO, señaló que como Policía Estatal existe un protocolo ante un posible linchamiento, el cual consiste en dialogar y establecer negociaciones con las víctimas de los delincuentes, a fin de salvaguardar la integridad física de los involucrados. Resaltó que como organismo de prevención tienen el compromiso de salvaguardar las vidas de los ciudadanos. Por lo que dijo en los cuatro últimos casos de linchamiento fatal, los presuntos delincuentes fueron entregados con vida a las autoridades de los servicios de salud. Sin embargo, reconoció que en ocasiones las intervenciones no son oportunas debido al grado de violencia que existen por parte de los ciudadanos. Mira, nosotros tenemos un protocolo de reacción ante un posible linchamiento o ante un linchamiento para evitar que se convierta en un linchamiento fatal. Sin embargo, los últimos cuatro fatales que hemos tenido, los hemos llegado a rescatar, los hemos puesto en el hospital, pero después de eso es que han fallecido. Tenemos un protocolo, lo activamos, reaccionamos ante él, pero bueno, a veces no es tan oportuno o no llegamos a tiempo. A veces son demasiado violentos. Sánchez Aldierna puntualizó que no es aceptable que toda la carga de seguridad se concentre en la Policía del Estado, ya que dijo para eso existen las corporaciones municipales, las cuales deben de estar certificadas y capacitadas para una intervención inmediata. Por lo que dijo es urgente que las autoridades municipales se comprometan en la certificación de los elementos de la Policía Municipal, ya que dijo es casi imposible tener la presencia de la Policía Estatal en los 570 municipios de Oaxaca. No se vale que toda la cuestión de seguridad se la carguen al Estado. Tenemos municipios y esos municipios tienen una obligación constitucional de tener una seguridad pública certificada y actuar en ese momento. Es imposible que la Policía Estatal esté en los 570 municipios y en las 10 mil poblaciones, previniendo esas cosas. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.